Oiga, doctora, ¿y usted está a favor o en contra de la cirugía bariátrica? Híjole, esa pregunta es bien difícil de responder. Bueno, antes que decirles si estoy a favor o en contra, para los que no saben, la cirugía bariátrica es la cirugía que se hace en las vísceras digestivas con tal de modificar su anatomía para que no te quepa tanto alimento y puedas perder peso de forma muy rápida y muy, muy, muy radical, ¿ok? Entonces, si estoy a favor o en contra, más que estar a favor o en contra, en realidad hay guías clínicas muy específicas que dicen qué pacientes sí deben de operarse y qué pacientes no. Es decir, por ejemplo, si un paciente tiene una obesidad muy, muy mórbida, o sea, por ejemplo, que tengan un índice de masa corporal arriba de 40, son pacientes candidatos a realizarse la cirugía. Si tienen un índice de masa corporal, por ejemplo, entre 35 y 40, pero que además tienen alguna otra condición física o alguna otra enfermedad que realmente se está agravando mucho por la obesidad, bueno, pues son pacientes que pueden operarse. Sin embargo, el problema aquí no se resuelve, ni con la cirugía. Así pierdan 40, 50 kilos, el problema principal no se resuelve. ¿Y cuál es el problema principal? Que para empezar, el motivo por el cual el paciente o la persona llegó a esa obesidad tan importante, ese motivo ni siquiera está corregido. ¿Y cuál es el motivo? Pues que no están disciplinados a comer bien y que no están acostumbrados a tener una rutina de actividad física diaria. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona muy, muy obesa se hace una cirugía de estas y pierde 50 kilos y ya queda muy delgadito y lo que tú quieras, aún después de la cirugía va a tener que agarrar hábitos alimenticios muy saludables y hábitos de actividad física. Porque si no lo hace, el éxito a largo plazo de la cirugía va a quedar completamente... O sea, no va a haber éxito de la cirugía a largo plazo. ¿Me explico? A corto plazo sería bonito. Uy, sí, hace un año se operó. Mira cuánto ha perdido. Híjole, está irreconocible. No, hombre, no, qué padre. Ay, no me la voy a hacer yo. No, pero no tiene ni idea. O sea, porque todavía después de la cirugía tienen que disciplinarse muchísimo a comer, pero de una forma muy, muy estricta. Y eso sin quitar todas las complicaciones que se derivan de una cirugía de estas, ¿verdad? Como la anemia, la desnutrición. A veces hacen unas anemias que no corregimos con nada. Entonces, entre muchas otras cosas, es todo un tema esto. Pero en realidad, pues el problema sigue siendo el mismo. Y lo peor de todo es que muchas veces después de haber bajado abruptamente de peso, si no se disciplinan, vuelvan a recuperar el mismo peso de antes. ¿Ok? Entonces, espero te quede claro. Y hasta luego.